El festival es de Loja, de los lojanos y es uno solo. Por ello, conmino a todas las instituciones que forman parte de esta fiesta artística a sumarse y trabajar conjuntamente para el mismo propósito, convertir este festival en un referente para las artes escénicas del mundo. Cada edición sumamos un nuevo peldaño hacia la consecución de este propósito, que con trabajo duro y perseverancia, estoy seguro, lo conseguiremos. Un cálido agradecimiento a este querido público que se ha dado cita para ser testigos del inicio de esta cuarta edición, Loja 2019. Que este sea el inicio de una fiesta que nos permita decirle al mundo que somos una gran potencia cultural, con plazas, parques y calles como escenario de espectáculos nacionales e internacionales, de teatro, música, danza, circo y diversas expresiones de las artes vivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!